What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Toca hablar del nuevo evento que se viene este próximo 10 de diciembre El evento de navidad más conocido como Freeze Años pasados, si ustedes son OGs de FIFA, seguramente les tocó Foodmas Que era un evento, en su gran mayoría, enfocado a SBCs No sacaban nada en sobre, simplemente eran SBCs con temática navideña Por ejemplo, no sé, era el 11 de diciembre, recuerda que tenemos la fecha de Freeze del año pasado Pues sacaban un jugador que tuviera el dorsal 11 O una carta de algún jugador que su selección esté en el ranking de FIFA número 11 O que su equipo haya acabado la temporada pasada en el lugar 11 Y iban variando, iban variando, o sea, diferentes temáticas A veces salían 3 SBCs al día Y a partir de FIFA 21, eso cambió EA, ¿qué necesita? Dinero, 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 aprende algo de dinero ¿Y qué hizo? Papi, vamos a sacar un equipo promocional en sobre Esto se llama Freeze Y vamos a sacar menos SBCs En lugar de 3, iban a sacar uno Y por eso estamos viendo qué sucedió en FIFA 21 Freeze o helada, o no sé cómo lo vayan a traducir al español Que suena horrible Pero bueno, básicamente se trataba de equipo Freeze Items de jugadores especiales Freeze estarán disponibles en FIFA Ultimate Team Con cambios de posición y mejoras permanentes Vamos a ver el equipo Freeze de FIFA 21 Que está bastante bien Mane era una carta muy top Lautaro al principio era muy usado Bernardo Silva, Marginos que fue SBC Casemiro de central Torreira de lateral Keline de contención San Maximani de Embele de delantero centros Que eran carísimos Yo me acuerdo que de Embele valía casi creo que Un millón, no sé, estábamos locos Estaba carísimo cuando salió Vamos a ver Vean Costó por ahí después de los Totti Un millón cuatrocientos, ¿no? Pero cuando salió sí, valió un millón Más de un millón increíble Una carta de Embele Freeze Alex Moreno que era muy buena carta Porque era de los mejores laterales derechos De la Liga Santander De eso se trata Sale un equipo Freeze Y este año no será la excepción Y también es un evento que se trata De desafío de creación de plantillas Más conocidos como SBCs Sacaban un jugador diario Freeze Y también salió el equipo de rumbo a la final 3 Los Road to the Final El año pasado teníamos rumbo a la final 3 Este año yo creo que tendremos El primer equipo rumbo a la final No sé si tendremos uno o dos equipos Pero muy seguramente también tendremos Un equipo de rumbo a la final ¿Y qué pasa después? 11 de diciembre que empieza Freeze Una semana después Sale un nuevo equipo promocional Que son los Road to the Final Veremos Yo creo que confío que saquen Un equipo Road to the Final o dos Ya veremos Donde ya está definido Los octavos y los dieciséis avos Dependiendo de cada competencia Y vean por ejemplo El año pasado tuvimos a Brand Que Cancelo Que Pogba Claro hay cartas feas como Icardi Como Tadic Un Brand que no llama mucho la atención Pero bueno Como todo Y puede ser que tengamos este año Lo mismo Y también los iconos Prime Llegan a FIFA 22 Le van los Baby Y entran los iconos Prime Y esto de los iconos Prime No es algo nuevo Ya sabíamos que iban a llegar En diciembre Igual aquí hay una actualización Que en PC Ya agregaron Los iconos Prime Y seguramente en consolas Se tardará algunos días en llegar ¿Qué significa esto? Por ejemplo Si buscamos ahorita A Ronaldo Nazari Pues a mí solo me aparecen Dos versiones La Baby Y la Mediana Entonces va a haber una actualización Donde agreguen Los nuevos iconos SBCs de Freeze Equipo de Freeze Y también los Icon Swaps Los cambios de iconos Al parecer Regresarán en FIFA 22 Si ustedes no saben Que son los Icon Swaps Tú tienes que completar Ciertos objetivos De un equipo de la Serie A De la Premier Un equipo de holandeses De la Divisa De la Liga Portuguesa Te dan una ficha Un token Y juntas Casi siempre son 18 Y esos tokens Esas fichas Las vas a cambiar Por un sobre O por un icono Es gratis Entre comillas Pero tienes que jugar Bastantes partidos En algunos objetivos Que te piden ¿Cuándo salen los Swaps? Pues bueno Esto lo tuve que checar En videos Y simplemente les digo Que los Swaps Salieron junto con los Freeze Es decir El 11 de Diciembre Que comenzó Este evento Salieron al mismo tiempo Los Swaps Estamos empapados De Freeze Ahora chicos Lo que están viendo En su pantalla Es el equipo filtrado De la nueva promo Es algo que ya se filtró Desde el lunes Casi una semana Antes De que llegue El nuevo evento Habrá gente que no le gusta Habrá gente que sí Ustedes digan en los comentarios ¿Les gusta que se filtre Con tanto tiempo De anticipación Las cartas de la promo? Pero bueno En Twitter Aparecieron las filtraciones Y bueno Nuestros amigos De Team B Soccer Pusieron Una predicción De cómo lucirían Las cartas Ahora Estamos viendo Que el año pasado Había un cambio De posición Para mí Este año No habrá cambio De posición Les digo ¿Por qué? En teoría Se trata De Skills Y de pierna mala Es decir Que les van a mejorar Las skills O la pierna mala A estas cartas Freeze No creo que le cambien La posición Y las skills O pierna mala Yo creo que es Una u otra Y lo que se dice Es que justamente Es un evento Donde va a cambiar Skills y pierna mala Entonces vemos A Gabriel Jesús Condé Mbavu Pereira Rashford Imagínense Rashford con 5 y 4 De pierna mala Madre mía Schultz Una buena alternativa Por la lateral izquierda Traoré A mi parecer Ese no es el Traoré Yo creo que Va a ser Traoré El de Laston Vila Yo creo que Va a ser El señor Bertrand Traoré Porque vean Tiene Uno de pierna mala Cabrón Entonces yo creo que Si le mejoran Que tenga mínimo 4 y 4 O 5 y 4 ¿No? Ahora Eso de que le mejoran La pierna mala No quiere decir Que a todo mundo Tiene que tener 5 en pierna mala O 5 de skills Yo creo que es Le suman una estrella Dos estrellas ¿No? Entonces estamos viendo Que estaba al verde Y podría ser muy interesante Claude Maurice Que podría ser Una Guard 2.0 Recordando Guardia FIFA 21 Un Ángel Correa Gómez Al parecer también Va a ser Joe Gómez Se supone que sería Joe Gómez Y no el Papo Gómez Pero para que se den Una idea Que estas Son las cartas Filtradas Al parecer De la promo Que tendremos De navidad Que se llama Freeze Y otra cosa Que se filtró No sabemos Cuando va a salir Pero en teoría Uno de los SBCs Que se filtró De Freeze Es Christian Pulisic Y como es un evento De pierna mala Y skills Al parecer Va a tener su carta Freeze Pulisic Que en este momento Tiene 4 y 4 Como están viendo en pantalla Y será un player pick El SBC Es decir Tu vas a poder elegir A Pulisic Con 5 skills Y 4 de pierna mala O con 4 skills Y 5 de pierna mala Al parecer Eso va a salir En Freeze Uno de los tantos SBCs Si yo sé más información Se los diré En Twitter O en Discord O en Twitch Abajo está en la descripción De todas mis redes Pero suena interesante O sea Creo que la idea Está bastante interesante Me gusta mucho Hablemos del El contenido De Freeze Es un evento Una época del año Donde hay Mucho perro SBC Y les voy a demostrar Por qué Por ejemplo Empieza Freeze Si hay el equipo promocional El equipo que salen sobres Pero empiezan a sacar También bastantes SBCs En algunas mejoritas Por ejemplo Maraquinos que Arrancaron con todo Leon Bailey Ansaldi Icono Baby Gaya Aaron Wambisaka Politano Jesús Navas Si se dan cuenta Hay SBCs diarios Tanto de jugadores Como también SBCs Que dan buenos sobres El señor Nabri Adama Traoré Que fue una carta Que bastante gente Se hizo Caminante asegurado Lala Limer Otro caminante asegurado Otras mejoritas Aguar Que más tuvimos Bolsas de basura Ojo Eso no me acordaba Bolsas de basuras Que te asegura Un One to Watch Rule Breaker Road to the Final Record Breaker Team of the Group Stage Y Food Freeze Madre mía Que pedían Pedían Un IF 84 de media Y 50 de química Y al parecer Sacaron Dos bolsas de basura Pedían lo mismo Creo Si Pedían lo mismo 84 de media Y un IF Eso no me acordaba Yo a Victor Firmino Normalmente Breast Cierra con SBCs Muy buenos Me acuerdo que Firmino Está carísimo Pero habrá gente Que si se lo hizo Y bueno ya después Esto es de cara A los Toti Entonces vean La cantidad de SBCs Que sacan Que bolsa de basura Veremos si ahora También sacan Bolsas de basura Se tiene que filtrar Antes en el código Si se viene Bolsa de basura O Partyback Vale Y este año Yo creo que Estamos en una buena época Para comprar Medias ¿Por qué? Por ejemplo Este año ¿Vale? Durante Freeze ¿Qué vamos a tener? Va a estar Los SBCs Diarios De Freeze También esto de Medias asegurado O posible Bolsas de basura Pero también tendremos Player de Mons Por ejemplo De la Premier Puede ser Alexander Arnold O Diego Jota O Bernardo Silva Que serían Cartas interesantes De la Bundes Creo que no hay nadie Que haría que las medias suban O sea Hoffman o Bebou Creo que a nadie le interesa De la Liga Ojo eh Mbappé Dos goles Y tres asistencias Podría ser Candidato O llevarse El Player de Mons Y eso haría que la gente Diga Ah pues voy a craftearlo Con las mejoras que hay Y con las mías Que me toquen De la Liga Santander Veremos si gana Vinicius Que lo veo difícil Sobre todo con la competencia De Juanmi Y José Lu Pero bueno Sale Vinicius Madre mía Otro SBC Muy bueno que La mayoría se lo haría Y de la Serie Pues no O sea Pasa Lich Creo que a nadie le interesa Y va a ganar con Con seis goles Pero Creo que es un buen momento Para hacer un club stock Y comprar medias Ya saben que a mi no me encanta Comprar medias Porque pones Tus monedas en mano De ahí Depende del contenido Que saquen ellos Las medias subirán O no En primer lugar Las medias subirán Si salen SBCs Que valgan la pena Por precio Y sean buenas cartas Para usarse Si sacan pura basura Y SBCs carísimos Las medias no van a subir Entonces Y además Tú esperan que las medias Ay hoy Sacaron muy buena SBC Ya las medias Duplicaron Triplicaron No Es paulatina La subida Primero la gente Todo el mundo Tenemos ahorita ya medias Seguramente Que va a hacer primero Pues va a meter las medias Que tenga en el club Y ya el cuarto Quinto SBC No va a tener nada En el club Y va a tener que comprar Y es cuando Ahí van a empezar A subir cada vez Más las medias Eso ténganlo en cuenta Porque No sé si Algunas personas Creen que Sale un SBC Y ya luego Luego hace subir Las medias Y explotan Y se duplican Triplican Paciencia chicos Igual que En Frees Que son SBCs diarios Como dice Florentino Tranquilo Tranquilo Entonces creo que Puede ser un momento Para hacer Club Talk Acuérdense Club Talk Es comprar uno De cada uno Se quieren ir Sin asignar Se quieren ir a limbo Adelante Pero Es La verdad Un martirio Están en limbo No puedes abrir sobres No puedes hacer nada Cabrón Pero Puedes duplicar tus monedas Eso sí Habrá gente que me está diciendo Quiero invirtir 11 millones 5 millones Adelante Nada más pobre de ti Cuando empiezas a vender Las cosas Entonces ¿Cómo sé Clau? ¿A qué precio comprar las medias? Sobre todo voy a decir Medias 85 86 para arriba Igual 84 No está nada mal Pero Voy a enfocarme Sobre todo En las medias Altas ¿Cómo sé? No voy a ir uno por uno Porque el video Va a durar 3 horas Les voy a mostrar Cómo saber A qué precio Comprar las medias Un estimado ¿Precio exacto o exacta? No Creo que Se pueden comprar medias Desde que están viendo este video Hasta inclusive El primer día de Freeze No creo que será Un mal momento Seguramente habrá gente Que se guarde sobres Para Freeze Y el primer día Creo que todavía No van tarde Pero ya puede ser Margesignas Recompensas de Rivals O el primer día de Freeze Creo que van con tiempo Nos vamos a tomar Por ejemplo Una carta No sé 86 ¿Vale? Kelini Posición clave Es italiano Muy boling Ok Nos vamos a fijar En dos momentos De la gráfica Se van a ir a Foodbin La pueden descargar En su celular O En la página web Entonces Kelini Tuvo picos De 16 mil monedas Nosotros nos vamos a fijar En dos fechas ¿Vale? En dos momentos Una 18 de noviembre Y la otra Que creo que es la Idonia 6 y 7 de noviembre Entonces 6 y 7 de noviembre Kelini se compraba Por ahí de 11k Y si queremos pagar Un poquito más Pues 12k En Playstation Y en Xbox Entonces Un snipe de 1k Llevártelo a empuja O un snipe De un 1500 monedas 2000 Tampoco es nada Descabellado Obviamente Si ustedes pueden comprar Al precio que les digo De esos dos días Del 6 o 7 de noviembre Al que estuvo Kelini Es un ejemplo De M86 Sería Muy Buen Precio Así se van a ir Uno por uno Uno por uno Por ejemplo Toman un 87 Dicen ok Rubén Díaz Me gusta Posición clave Portugués Buen link De la Premier ¿Qué hacemos? Otra vez Nos vamos a las fechas Que les digo 6 y 7 de noviembre Rubén Díaz 15 y 16 16k O si no Tratar de comprarlo A lo que estaba A 17 500 Ahora está A 18 500 ¿Vale? Y así se van a ir Carta por carta Ya les di Las fechas En las que se tienen Que fijar Para comprar Cada media Vamos a ver igual Nada más De último Fíjense por ejemplo De Bruin Las fechas que yo les digo Todavía no era media Entonces Hay que tener cuidado Pero no sé Por ejemplo Harry Kane ¿En cuánto iba a costar En ese tiempo? 6 y 6 de noviembre Entre 35 mil monedas Lo voy a imposible Que baje a eso Pero bueno Vámonos a la otra fecha Que les dije 16, 17 Costaba como 46 mil Ahora está más barato Entonces Si está más Cuando están viendo La gráfica Por ejemplo De una media El momento que están viendo El video Está más barato De estas fechas ¿No? Pues bueno Traten todavía De llevárselos más baratos No sé Harry Kane a 41 En Play Y en Xbox 40 Ponto 1 Y así se van haciendo La lista Creo que es buena opción También medias bajas Me interesan bastante Creo que con la bolsa De basura O que empiezan a sacar Esto de caminante asegurado Puede ser buena opción Y hasta aquí Vamos a dejar el video Si veo mucho apoyo No sé Más de 120 likes Pues yo creo que Voy a subir un video De preparación De icon swaps Donde hablemos de Qué salió el año pasado Qué son los icon swaps Cómo prepararse Qué trabajo se puede hacer Sobre todo Con los iconos que salgan Y pues nada más chicos Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Dejen su like Pongan cualquier comentario Acá abajo Si se me pasó algo Qué esperan de Freeze Les gusta que se haya filtrado Y los movimientos que van a hacer Nos vemos para la próxima Un saludo Bye